La diplomatura te ofrece una herramienta fundamental hoy día que te sirve para tu competencia laboral. La accesibilidad universal es hoy por hoy una herramienta fundamental a aplicar en cualquier diseño, ya sea del entorno, de productos o servicios. Sin ella, no podrás tener herramientas para poder competir laboralmente en el campo del diseño. Por ello, lo que te ofrecemos son todas las herramientas teóricas y prácticas para que tu diseño pueda, al ejecutarse, ser un bien o un producto que le sirva a la mayor cantidad de personas. Un arquitecto, un diseñador, debe saber que las posibilidades de mejorar su entorno con diseño universal son una ventaja competitiva. Tenemos el mejor equipo docente. Te va a ayudar a conseguir esa ventaja. Las consultas ya están abiertas. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!